Música Muy buenas a todos, soy Xavier Foster y estamos aquí en un nuevo vídeo Ya visteis ayer como fue las dos Fútbol Series Tenemos dos, tres equipos bastante bien clasificados Otros dos, tres que están ahí, ahí Que van a necesitar ganar bastantes peleas entre el sábado y el domingo Que serán ya las últimas rondas, como sabéis se juegan tres el sábado y tres el domingo Pero bueno, vamos un poquito con el coliseo Voy a jugar otra vez con Kennedy Que ya le conocía de tinieblas y bueno, lo volví a encontrar como visteis en un coliseo random Y bueno, vamos a jugar con Suselot Él va con Timador y yo iré con Sacro Como veis ahí Suselotro va con Dofus Nebuloso Y nada más empezar, pone ahí dos portales Va con portal rígido para tener más alcance Y pone ahí dos portales que le ha quitado dos mil de vida directamente al ano en turno uno Bueno, nosotros como digo ya somos Selotroft Timasacro Y nos enfrentamos a un Anutrof Panda Chelor Aquí lo que nos da miedo más que nada es que el Chelor se llevase a uno Y el ano pues o jubilase o hiciese alguna de estas cosas Y nos quedáramos un poquito separados Bueno, aquí como veis el timador pues ha puesto unas bombas para el turno siguiente de Arkabum Y podéis ir dando un poquito de boss Va cargando, bueno ya os digo, va de int Por eso va cargando la bomba de int Que es la que nos importa básicamente Y bueno, yo con el Sacro voy de int En esta ocasión entre con Arco Corrupto Tenía preparado un Arco Coa por ahí Pero bueno, en esta ocasión me quise entrar con Arco Corrupto Más que nada por el bonus que me da el arma Por el daño y todo eso Así que bueno, me doy aquí Mutilación para ir cargando la furia Me doy Fulgor para acercarme a las bombas para el boss Tenemos una furia disponible para seguir subiendo el sufrimiento Y bueno, pues el Fulgor lo he utilizado más que nada Para acercarme un poquito a las bombas Aquí vemos como el timador intenta matar la bomba de agua Simplemente supongo para que no nos demos tanto el boss Y aquí pues por mala suerte Le va a entrar un poquito de lag en la jugada siguiente Pero bueno, de todo error se puede salir Ahora vais a ver aquí está pensando un poco Aparte de pensar que tiene lag Ese era el problema, que con dos cuentas tenía un poco de lag Nos estábamos arriesgando a eso Pero bueno, al menos consigue poner los portales en una posición Pues para pegarle a la Nutro El primer golpe lo va a absorber la mochila Como veis ahí tiene la mochila viva Lo absorbe, el segundo sí que se lo consigue pegar Y no le da tiempo a moverse No le da tiempo a moverse En una pelea que hicimos ya anteriormente Bueno, en la que grabé yo Visteis que se desconectaba incluso Pues parece que tiene un poquito de lag a veces Y el problema es este Que aquí el chelo se nos lleva al celo Y cuando tienes al celo en el celotrop alejado Y acaba de jugar turno Y no viene luego el sacro Para que yo lo pueda cambiar y traerlo de nuevo Es bastante un problema Porque claro, ahora viene el timador Y el timador pues poco va a poder hacer Para devolver el celotrop Es decir, poco no Es que no va a poder hacer absolutamente nada Así que decide pues dar kaboom Hace lo que puede Se va a dar un poquito de boss Y pues ya que no podemos hacer nada Pues esto, se da boss Y seguir cargando un poco las bombas Y a ver si conseguimos que el celotrop sobreviva Aquí pensábamos que quizás iba a jubilar Iba a hacer algo así Un poco para más que nada dejarme a mí alejado Porque yo al no poder usar transposición Pues no podría hacer realmente nada más Que subirme un poquito más el sufrimiento Pero bueno, vais a ver ahora que no lo ha tirado No ha tirado jubilación No sé si irá con la variante o algo Y aquí pues me cambio con la synchro Para poder hacer algo Y le pego un poquito a la noob drop Más que nada para molestar Porque realmente aún no tenía muy cargado Muy cargada el sufrimiento Así que bueno, simplemente ir aguantando un poquito Me tiro aquí berserker por si me pegan ganar daño Además así gano Gano también más sufrimiento Simplemente es lo que me toca hacer con el sacro Subirme sufrimiento Ya os digo, no sé jugar mucho con el sacro Pero con esta combinación pues preferí llevar sacro A ver si podía Bueno, nuestra estrategia pensada Era que con el sacro yo me llevaba a uno Y pues el timador con las bombas Que ya sabéis que pega muchísimo con las bombas de ínte Pues intentar matar Y aquí bueno, el anu Es decir, el panda no sé qué hace Yo hubiese cogido a la noob drop realmente Para salvarlo Porque se piensan que aquí el sacro no podrá matarlo Al estar placado Al ponerse detrás y no poder liberar Pero le basta el daño Bastante justo la verdad Pero le basta para poder matar a la noob drop Puño rampago ya sabéis que pega también por empujes Y al ponerse el panda detrás Pues también le pegaba todavía más con los empujes Y aquí pues el chero lo hace bastante bien Con los telefrags Además tenía la synchro ahí bien posicionada En eso no me fijé cuando me di el cambio Pero bueno Tampoco pensábamos que íbamos nosotros A poder matar a la noob este turno Pensábamos que lo cogería el panda Así que no teníamos pensado tampoco Que el celotrop pudiera escapar de arriba Pero claro, al poder matar a la noob Pues sí que pudo escapar el celotrop Y aquí pues yo le dije Que lo tenía bien para el chelor Y obviamente pues lo tenía bastante bien Le da a Yamilla para quitar el dofus marfil Tira una jugarreta con la bomba Y aquí pues es verdad que las bombas No son muy grandes Pero como es de ínte Pues ya veis que el daño es bastante bueno Aunque tenga 37% de resistencia El celot Deciros que no va con No va con nebuloso El timador Y además lleva barco Coa en esta pelea El timador Así que bueno Aquí pues paso a través del sacro Para poderle tirar sacrificio Y pues pegamos un poquito Los dolores motivadores Aquí realmente Si hubiese pensado mejor Es primero pegar los dolores motivadores Y luego tirar el sacrificio Es verdad Pero lo he pensado ahora Que estoy viendo el vídeo Y lo veo desde fuera Y por eso me gusta comentar los torneos Porque desde fuera lo veo Me doy cuenta de las cosas Lo voy comentando Pero cuando estoy yo dentro Pues no lo veo tanto Es verdad que cuando soy osa Si que lo veo más Pero bueno Desde fuera veo más las cosas Y me gusta más comentarlas con vosotros Ir aprendiendo juntos Porque yo también Sigo aprendiendo No soy aquí el dios del dofus Obviamente Y me gusta más que nada La gente que me pregunta Que por qué no participo Pues es por esto Porque me gusta más Hablar con vosotros Comentar las jugadas Y todo esto Bueno veis aquí Que yo realmente he quedado Bastante lejos Tengo transposición disponible Aquí realmente Lo tenía bastante difícil Para ir a pegar al chelor Porque el pulsar Si te mueves ya no pega Y le dije pues Que le pegará un poquito al panda Le intenta quitar Bueno Le intenta no Le quita el dofus marfil Simplemente para Para que ya no lo tenga Y pues le sigue cargando Una bombita Pega otra yami Le quita un poquito de vida Además se acerca Y le va a poder meter Un poquito en un glifo No es muy grande el glifo Es pequeñito Pero le quita muy poca vida Pero bueno Mejor que nada Que le quite un poquito Yo aquí tengo cambio con zana Tenía el cambio perfecto Y aquí estaba viendo Que poder hacer Como llevo escudo de daños Cuerpo a cuerpo Pues si le pego a distancia Realmente Se nota que pego bastante menos Se nota mucho Y aquí estaba pensando Que hacer Y bueno Mejor lo alejo Un poquito más Con aversión Me alejo Y así pues Ya no me llega realmente A poder cogerme Y tirarme lejos Porque si me vuelve a tirar lejos Ya no tendría transposición disponible Y sería un poco más un problema Es verdad que con fulgor Y con algunos otros hechizos Proyección Si tengo algo cuerpo a cuerpo Podría ir acercándome Pero no No sería la mejor opción Y bueno Aquí pues le sigue pegando Al timador Porque Supongo que tendrá Menos resistente que yo Y así sufro más daño también Y aquí el chelor No sé realmente Si No sé Bueno Ahora vais a ver como lo hace Tira aquí un polvo temporal Pero yo creo que gasta Demasiados PAs en matarme Yo esperaba que me matase antes Veis aquí Sigue tirando un poquito Todo Pero claro Gasta todos los PAs Prácticamente Bueno es que los gasta todos ahí Teleportación Y se quedaba bastante expuesto Es decir Ahora Ha dejado al panda Bastante vendido Aquí tiene combo fácil Timador El Kennedy Y lo puede hacer Lo puede Lo puede meter bastante bien Aquí le pega un pulsar Vemos al Detona Bueno ahora va a detonar Las bombas obviamente Que las tiene muy juntas ahí Y como ya os digo Es de íntegro y pega bastante Aunque las bombas sean Muy pequeñas Veis que el daño Pues Pues es bastante considerable Es un daño bastante decente Y bueno Aquí va a empezar una Persecución Por así decirlo Porque el chelor Como veis No tiene vida Llevaba a Dococo Eso si es verdad Que si la pelea empieza Él a alargarse Y a correr por el mapa Y a correr 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 Mientras le va haciendo Efecto al Dococo Pues claro Se podría ver ya Nada bien entera Pero el coliseo Hubiese durado Media hora perfectamente Y no es plan De que dure media hora El coliseo Así que Le dije a Kennedy Que se tirara por él Que se tirara Con todo lo que pudiera Es decir Encima tal cual Sin pensarlo Pum Y bueno Aquí el chelor Al tirarse huida Pues Estaba claro Que volvería donde Donde el cómplice Y intentaría hacer No sé Alguna jugada o algo Porque si no se hubiese ido Bastante lejos Y aquí pues El timador Kennedy Sigue haciendo un poquito Un poquito lo mismo Va variando un poquito Pone una bomba Se cubre un poco Y aquí el chelor Pues ya Yo creo que se desespera Y dice Total No tengo vida Para que hacer el coliseo Y hacer que dure 3000 años Pues mira Me tiro a por él Le pego un poquito No pegaba mucho realmente Me esperaba que pegase Un poquito más Un chelor Pero bueno Cada chelor va con un set Diferente Así que nunca Nunca sabemos Aquí se Se tira Rebobinamiento con huida Para volver a la posición inicial Y volver a estar cerca Del Del timador Pero bueno Aquí le quita muy bien El El dofus nebuloso Tiene bomba para posicionar Tiene timobot Puede Hacer cambio Y como veis Así que simplemente Ya con atraer Y Y ahora se da cuenta De pues simplemente Ahí no sé que va Va a por el A por el timador Pero se da cuenta Que si detona Pues lo mata realmente Se acabó la pelea Así que GG Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos mañana en el directo Podéis dejar un buen like Suscribiros Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!